de la noche con treinta y dos minutos. ¿A quién tenemos esta noche, Saide Ruiz? Ahí está, tenemos ya aquí a Carlos Álvarez, quien es presidente de México Comunicación y Ambiente AC, a quien le damos la bienvenida, pues en este día también que está de mantener el largo que se está celebrando el Día del Medio Ambiente. ¿Qué tal, Carlos? Bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches, Carlos. Muy buenas noches, Saide y Paco. Es un gusto estar con ustedes por primera vez. Efectivamente. Bien. Hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente, es correcto. Bienvenido a la Noti Contrapuntero, un espacio diseñado para la banda, para hablar claro, este, obviamente, este, hay algunos temas técnicos que no podemos dejar de lado, pero sin logra de dudas, el mensaje tiene que ser colocado en los jóvenes, en los chavos, que tienen muchísima responsabilidad, hay algunos adultos que desafortunadamente ya hemos perdido, este, el, el, digamos, la necesidad, pues, de ser tan rigurosos en el tema medioambiental, pero la verdad es que podemos todavía hacer mucho por ello. Hace unos momentos mi compañera Saida Ruiz presentaba algunos datos porque tiene que ver con la insignia de este, de este año, que es sin contaminación por plásticos, daba, este, datos muy lapidarios, como la generación de cuatrocientos treinta millones de toneladas de plástico al año, muchos de ellos, o la mayoría van a dar a los océanos, y bueno, la verdad es que estamos en medio de una crisis que no vemos, o qué es lo que está pasando, Carlos, por qué no nos das una introducción de dónde estamos parados a nivel internacional. Mira, sí, es correcto, la Organización de Naciones Unidas hoy escogió este día de este año, precisamente este aniversario, para llamar la atención sobre la contaminación plástica, así le llaman, ¿verdad? O contaminación por plástico, ahora bien. Efectivamente, lo que no debemos perder de vista es que hoy somos ocho mil millones de seres humanos, plásticos, y hace doscientos veintitrés años, hace solamente doscientos veintitrés años, éramos novecientos ochenta millones, o sea, nos hemos reproducido como conejos. Así es. Por ocho veces, ocho veces en doscientos veintitrés años. El tema de los plásticos, entonces, es un tema muy amplio, muy discutible, diría yo, discutible, porque yo estoy a favor de los plásticos, no estoy a favor de la contaminación de los plásticos, no, yo estoy a favor de los plásticos, porque los plásticos nos han dado más vida. Estarías a favor de un uso racional, diríamos. No. No, tampoco. O sea, podemos estar produciendo mil millones de toneladas de plásticos al año, el problema es que no somos organizados, conscientes, somos muy mal educados, diría yo, y no solamente con los plásticos, si tú analizas en realidad el problema de contaminación de los mares y los océanos del mundo, tienes todos los materiales, todo lo que te puedas imaginar, está ahí, drogas sintéticas, hormonas. Hoy, hoy estamos hablando de millones de toneladas de residuos que son vertidas al mar, por todos, no solamente los plásticos, es a donde voy, o sea, hoy estamos vertiendo cientos de miles de metros cúbicos por minuto de aguas residuales con con todo, con plaguicidas, con metales pesados, con excretas, o sea, carga orgánica. Claro, sí, sí, sí. De humanos y de animales, pero esos plaguicidas, por ejemplo, son los que han hoy afectado de manera muy importante, la vida marina, los ecosistemas costeros, es lo más importante, no es allá a medio mar, allá, a donde hay cinco mil metros de profundidad, no, no, no. Lo más importante a los océanos son los ecosistemas costeros, que se realiza toda la reproducción, los manglares, los arrecifes, eso es el verdadero valor de la vida marina. Ajá. Y ahí es donde nosotros vertimos precisamente todos los hoteles del mundo, las fábricas, la producción agropecuaria, hoy, por ejemplo, te puedo decir que hay dos mil trescientos millones de seres humanos que viven en las costas, que toda su actividad la hacen en las costas del mundo, ciudades, bueno, pues Nueva York, no vamos, la Riviera Maya, Houston, no, Londres, Tokio, Buenos Aires, o sea, te puedo hablar de muchísimas ciudades que están en la costa, que son con actividad costera, y por supuesto los impactos son enormes, entre ellos los plásticos, por supuesto, eso es lo que hoy llama mucho la atención, pero en realidad es mucho más que eso, pero bueno, hoy es el día mundial del medio ambiente, yo quisiera bajar un poquito el contexto para México, yo quisiera decir, a ver, ok, está bien, los mares, los océanos, eso, hay que discutirlo, ya lo está discutiendo Naciones Unidas, ahora bien, México no tiene nada que festejar, fíjense, porque muchos no saben, pero ahí les va, en exclusiva, México, China y India, son los tres países que tienen más contaminación atmosférica del planeta, y eso es una muy mala credencial, muy mal diploma, o sea, que México, China y la India sean los tres países más contaminados en el ambiente, eso es una desgracia, México registró daños ambientales, se llaman costos totales de agotamiento y degradación ambiental que nos da el INEGI, en el año 2021, hace apenas dos años, tuvimos pérdidas por 660 mil trescientos treinta y tres punto ocho millones, por la contaminación atmosférica, o sea, ¿cómo? 660 mil trescientos treinta y tres millones, ¿a qué te refieres? Pero y de ¿en qué? ¿de qué estamos hablando? Así es, esos son un índice de ese concepto que el INEGI le llama costos totales de degradación, perdón, de agotamiento y degradación ambiental, pero en pocas palabras te voy a decir ¿qué es? Es las enfermedades de todos los mexicanos causadas por la contaminación atmosférica, rápidamente. ¿Y ese es el costo? ¿Ese es el costo? Es el costo, el salud. Ah, ok. El costo, wow. Todo el costo de salud pública y privada, es el costo de las faltas al trabajo, de toda la gente enferma. Ok. En esos 660 mil millones de pesos no está el sufrimiento. Hay 3 mil niños menores de 15 años que mueren de leucemia cada año. 14 millones de mexicanos tienen insuficiencia renal, 14 millones. 8 millones de mexicanos tienen asma y 6 millones de niños tienen daño neuronal por la contaminación atmosférica. Wow. Entendida esta como la suma de más de 80 sustancias que están en el aire ambiente. Nosotros solamente monitoreamos 5. Imagínate cómo está México en las cavernas porque solamente monitoreamos 5 contaminantes. Y la Organización de Naciones Unidas desde 1999, ¿verdad? Hace 24 años nos dijo que había cuando menos 17 sustancias declarada y aceptadamente carcinogénicas, o sea, cancerígenas, y otras 36 que no son cancerígenas, pero todas son tóxicas. Y esto es solamente ahí. Esto es por qué no las detectamos, Carlos, es falta de recursos económicos o falta. Es falta, falta de vergüenza, digo, yo. Es falta de vergüenza de nuestra clase política. ¿Por qué? Pues porque tiene un miedo político. Los políticos de México son los más miedosos del planeta. Son incapaces de aplicar. Tenemos leyes, normas, oficiales mexicanas, reglamentos. Tenemos muchas herramientas para evitar la contaminación, pero nadie la aplicó. Por ejemplo, Guanajuato, vamos a. Ahí vamos. Guanajuato. Ahí va, era el siguiente paso lógico, bajar ahora un poco el nivel y vámonos a lo que nos impacta, a los que tienen un impacto directo y que tiene que ver con Guanajuato. A ver, este, hagamos un escaneo entonces, Carlos, ya que estamos en este en este asunto donde estamos parados en Guanajuato. 1.7 millones, puede que sean ya 1.8 millones de vehículos que circulan en Guanajuato. ¿Sabes cuántos verifican? Nada más 700 mil, el otro millón no verifica. Ajá. ¿Por qué? Porque el que tiene que detener a los autos que no verifican es la policía municipal en cada municipio. Y tú crees. Sí, también. Tú crees que los presidentes municipales, ¿Verdad? Que siempre están pensando en lo que sigue. O sea, los políticos dicen, a ver, ¿Cómo nos podemos perpetuar aquí 25 años como lleva ya el pan? El pan ya lleva 25. Bueno, entonces, ¿No vamos a molestar a los ciudadanos con la mugrosa verificación? A menos de que quieras recaudar, como en el caso de Alejandro Navarro en Guanajuato, capital, Carlos. Bueno, ahorita hablamos del delincuente ambiental. Ya le puse delincuente. Ya le di. ¡Oh, oh, oh! Fuertes palabras, Ricardo Alfárez. Delincuente ambiental. Ahorita, digo, lo estuvo envenenando durante dos semanas. Es correcto. A miles y miles y miles y miles de Guanajuato. Pero bueno, termina la idea y después vamos al contexto del tiradero. Así es. Entonces, solamente en autos, ¿Eh? Falta toda la industria. Nadie cumple. Ninguna caldera de la industria. Ni los que me escuchen bien, ¿Eh? Ni los zapateros, ni los surtidores. Ajá. Certo. Ninguna caldera de todos los industriales que hay en Guanajuato cumplen la norma 085 Semarnat 2011. Las ladrilleras, Carlos. Así es. Que es la que aplica para fuentes fijas. Así se llama. Entonces, la quema de pata. O sea, todos los productores agrícolas de Guanajuato siguen quemando los residuos de la cosecha. Ajá. Porque no saben que el convenio de Estocolmo, que es un convenio global, nos obliga a reducir dioxinas y furanos. Las dioxinas y furanos son las sustancias más tóxicas que generamos aquí en la tierra cuando quemamos. En el caso de donde se generan más dioxinas y furanos del mundo es en la quema de los tiraderos de basura, precisamente. Por eso le llamo delincuente ambiental a don Alejandro Navarro. ¿Verdad? Él no sabe. Ese señor es un analfabeta ambiental que no tiene idea. Primero del convenio de Estocolmo, ni sabe tampoco lo que son las dioxinas y furanos. Pero rápidamente, daño neuroconductual a niños menores de cinco años, autismo, retraso mental, hiperactivismo y síndrome de déficit de atención. En nosotros, cáncer de nariz, de boca, de esófago, de estómago, de páncreas, de colon, de riñones y de hígado, nada más. Nos reduce el sistema inmunológico a todos y a los jóvenes que me escuchan bien, fíjense bien, a los jóvenes y a ti y a todos los que están ahí respirando muchas dioxinas en Guanajuato, les destruye la testosterona. Y si tú pierdes y reduces tu nivel de testosterona, tu producción de esperma disminuye. Por eso ahora los jóvenes, muchos, 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 bueno, mi hija de 40 años que vivía en el DF, ahorita no puede embarazarse por segunda vez. Hoy está teniendo muchos problemas. ¿Por qué? Porque las dioxinas y furanos afectan el sistema reproductivo del hombre y de la mujer. Pero tú crees que el analfabeto ambiental de don Alejandro Navarro, ¿sabe lo que estoy diciendo? Claro que no, no lo sabe. Entonces, por eso, repito, México, León, o Guanajuato, o el estado de Guanajuato, pues estamos muy mal. Hay 45 tiraderos que se prenden. Ahí voy, ahí voy. Déjame planteártelo así, Carlos. ¿Qué vimos con el incendio en el tiradero de Guanajuato Capital? ¿Qué desnudó? ¿Qué realidad puso o expuso concretamente esta situación en el estado de Guanajuato en cuanto a tiraderos o rellenos sanitarios se refiere? Bueno, no son rellenos, ¿verdad? Esa era la idea. Hace 30 años discutimos el tema y dijimos, bueno, yo nunca he estado de acuerdo en enterrar la basura, pero bueno, eso México eligió este camino. Pero es un camino, es contra natura, es un contrasentido, o sea, son recursos naturales, que ya generaron contaminación al aire, al agua, o sea, son recursos naturales, y hoy lo que menos tenemos ya son recursos naturales, ¿verdad? Entonces, la PAOT, que antes se llamaba PROPAE, no sirve para nada, o sea, es una burla que el gobierno del estado, que encabeza el gobierno, el gobernador, pues digo, ahorita está Diego Sinué, pero no es Diego nada más, ¿no? Están, me puedo ir hasta, hasta, a cualquiera, ¿no? Sí. Cualquier, a los priistas, pues, ya se trata. Para quienes no entienden el detalle técnico, habla Carlos de la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, en el estado de Guanajuato. Es correcto. Y dentro de esa estructura de medio ambiente, dicen que es para proteger el medio ambiente, no es cierto. Y la PAOT es la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial, y es obligación de la PAOT, clausurar, evitar los tiraderos a cielo abierto, deben ser verdaderos rellenos. Bueno, lo dijo Alejandro, ahora sí, ahora sí, vamos a tener un verdadero. ¿Y por qué hasta ahora? O sea, ¿cómo dice el señor Alejandro Navarro? Es que ahora sí vamos a... Ah, no, 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 espérame. Ahorita ya hay un amparo que ya ingresó a un juzgado federal en Guanajuato, firmado por varios habitantes afectados con las dos semanas que estuvo incendiado. ¿Pero amparo sobre qué acción? O sea, un amparo federal defiende de alguna acción. Sobre esa acción, sobre la falta de cumplimiento de la norma 083. Ah, bienvenido sanitario, que se llama norma oficial mexicana 083 semanal 2003. Y la PAOT, curiosamente, fíjense bien, ¿eh? Le envió cuatro recomendaciones en los últimos años al municipio de Guanajuato capital. En los últimos, aclara los últimos años para ver si solamente abarca la administración de Navarro o... No, abarca la anterior, abarca la anterior administración, ¿verdad? Entonces, pero eso es muy grave, ¿por qué? Porque... O sea, también la de Navarro, porque este es su segundo periodo. Claro, bueno, pues entonces, prácticamente, si él ya se eligió, prácticamente a él le tocaron las cuatro recomendaciones. Ahora bien, como son del mismo partido, y como acuérdate que la familia Azul, así digo yo, ¿verdad? De cariño, la familia Azul es muy feliz, viven muy felices ellos, porque todos tienen chamba, todos cobran muy buenos sueldos, Gerardo Morales Moncada es el procurador, pero digo yo que es un procurador aviador, o sea, cobra, pero no hace su trabajo. Pero no nada más en todos los anteriores también. Yo tengo denuncias yo mismo, del 2007 en Celaya, en Salamanca, en Irapuato en 2012, en 2019 en Silao. O sea, yo he estado denunciando ante la PAOT, y ¿sabes qué ha pasado? Nada. Todos los rellenos de Guanajuato se incendian, un día sí y un día no. A paseo lleva nueve incendios en los últimos cinco años. Wow. Y ahí podemos ir recorriendo todos, Inajitas en Celaya, Peñitas en Irapuato, o sea, todos los tiraderos a cielo abierto de Guanajuato se incendian. Entonces, esto ya es una costumbre, pero no. Se generan estas dioxinas, son delitos federales, eso es algo que tampoco saben muchos. Hay un código penal federal en donde el artículo 416, para ser exacto, señala este tipo de delitos de daños al suelo y por supuesto al ambiente. Entonces, a lo que voy es a esto. Hoy no tenemos nada que festejar, por eso nadie lo festeja. O tú sabes que el presidente López Obrador hizo un acto en la mañanera, abrió boca y dijo, ¿hoy es el día mundial del medio ambiente? Yo creo que no, ¿verdad? Pero tampoco Peña Nieto y tampoco Calderón y tampoco Fox y tampoco Zedillo y tampoco Saldinas y así me puedo ir hasta... Pero bueno, me quiero quedar en Saldinas, me quedo en Saldinas, porque de ahí para acá es cuando realmente tenemos marco normal. Pero mira qué oportunidad se desperdició, volviendo al tema de Guanajuato Capital, para mandar un mensaje correcto a la ciudadanía en el tema del tiradero municipal en la capital del estado. O sea, si hubiera congruencia con el tema medioambiental, si te importara un hecho de esta magnitud, pues armas una campaña o por lo menos das un mensaje para tratar de remediar los problemas que ya se tienen, pero ni eso en en el caso de Guanajuato Capital, Carlos eso, políticamente hablando, te te da mucho de qué hablar y por supuesto te advierte de lo que viene en cuanto a la agenda política en tema ambiental. Sí, mira, desafortunadamente no hay todavía una conciencia clara, un conocimiento, pero diría yo conciencia, de parte de toda la clase política, de todos los colores, de todos los niveles, desde los presidentes de la república hasta los presidentes municipales, no hay diputados locales, federales, los senadores, ni los gobernadores, entienden o vamos, sí entienden, pero no quieren destinar recursos y voluntad, porque repito, ese es el tema, no voy a molestar a los ciudadanos porque si los los aprieto y los multo y los sanciono, entonces no van a votar por mí en la siguiente elección y por lo tanto me voy a quedar fuera del goce, digo yo así, así digo yo, el goce, el disfrute del poder y del dinero público. No quiero hablar de que se lo roban, por supuesto que se roban, no, pero no quiero hablar, quiero hablar nada más de cómo es que se aferra a la clase política y dice no, no paramos los autos, no sancionemos a los agricultores porque queman su, ni sancionemos, queman sus residuos de la cosecha, ¿verdad? De la producción, ni vamos a sancionar a los presidentes municipales, no, no es, ni a los empresarios, no menos, porque ellos son los que nos dan dinero cuando pasamos la charola para las aportaciones de la campaña. No pueden, no pueden cerrar a Bachoco, por ejemplo, en Celaya no pueden, y Bachoco tiene un mugrero en un canal porque tira toda la gallinaza. Sería imposible. Es un millón de pollitos que sacrifica cada año allí en Celaya y todas las excretas de los pollitos, pues van a un arroyo y ese arroyo lo usan los habitantes de elegido Crespo, segunda sección, y riegan, y riegan sus cultivos y nosotros nos comemos la cebolla, los chiles y los jitomates regados con aguas, con excretas de gallina de Bachoco. Caray, lamentable. Déjame. Ese es el círculo, ¿verdad? La la contaminación. Sí, déjame ir a redes sociales con Saide Ruiz porque este acaba de llegar una pregunta al menos en WhatsApp. ¿Tienes algo en otras redes, Ruiz? Por acá mandan saludos a dice aquí a especialista Carlos, que muy buenos los temas, y también por acá Alberto Díaz nos comentan eso, que qué acciones deben de implementar desde casa para generar el cambio. Y Jaime Olvera, desde WhatsApp, este pregunta, nosotros tenemos veinte años denunciando el tema de las ladrilleras al norte del municipio de León, y no nos han hecho caso. Te pregunta, ¿qué pueden hacer, Carlos Álvarez? Pues bueno, hay varios temas, pero adelante. Qué bueno, mira, iba a llegar al punto de las ladrilleras. Yo tengo veinticinco años cumplidos, criticando fuerte, ¿por qué? Porque, mira, yo no tengo nada contra los ladrilleros, los ladrilleros. Sí, no, claro, ellos necesitan vivir y hacer su trabajo. Los mexicanos que están haciendo eso, o los pepenadores que están en un tiradero, son mexicanos que no tienen muchas oportunidades, me explico, son vulnerables, y entonces ellos tienen que hacer esas actividades. Entonces, ¿qué tiene que hacer el gobierno? En este caso, el gobierno del estado, y los gobiernos municipales es, a ver, miren, señores, vénganse, no pueden estar en esta zona, ya quedaron rodeados por la mancha urbana. Vamos a irnos, vénganse acá, cuarenta kilómetros rumbo a Aguascalientes, ¿verdad? Vénganse para acá. Entonces, vamos a ponerles aquí un parque, un parque para todos los ladrilleros, vénganse. Nosotros los vamos a ayudar, no han querido hacerlo. ¿Qué intereses? No sé. Ahí sí no hay, fíjate, porque son muy pocos los votos que dan, son poquitos los votos que dan los ladrilleros. Entonces, yo digo, ahí como que no es el tema del voto, ahí como que es algo peor, es una gran irresponsabilidad. ¿Por qué? Porque el propio gobernador, Diego, si no es Rodríguez Vallejo, que es un joven, él también está respirando, las dioxinas y furanos también salen de los hornos ladrilleros. ¿Por qué? Porque ellos queman todo, menos diésel y gas natural. Fíjate, hay una norma estatal, norma técnica estatal, 098 de agonal, ya no me acuerdo ahorita, 098. Y entonces, esa salió allá en el, pues sí, en el 98, pues, estaba Raúl Arreaga en el Instituto Estatal de Ecología. Yo participé en el grupo de trabajo de esa norma estatal. Dice que a partir del año 2000, o sea, hace 23 años, solamente podría quemar diésel o gas, gas natural o gas eléctrico. Y queman todo, todos los residuos que te puedas imaginar. Menos eso. Los queman. Menos el diésel y el gas. Entonces, están violentando la norma. ¿Pero por qué lo permite la PAOT? La PAOT es el gobernador, ¿eh? Cuando yo hablo de PAOT y la Secretaría de Medio Ambiente, estoy refiriéndome al gobernador. Ok. Al poder ejecutivo del Estado. Esos son dos organismos que dependen, son sus ayudantes. El procurador y la señora Marisa Ortiz-Mantilla. Poblana, por cierto. Poblana. Son ayudantes. Le ayudan al gobernador. Es como los secretarios de Estado, acá a nivel federal, son ayudantes del señor presidente de la república. Pero el responsable es el gobernador. Sí, de acuerdo. ¿Por qué los municipios no hacen esa acción que te digo, vamos a llevárnoslos acá afuera, vamos a ayudarlos. Ah, van a seguir quemando sus residuos. Bueno, pero entonces ya, esas emisiones ya no, si están a 40 kilómetros, bueno, pues ya no van a llegar a la mancha urbana. Tú estás en León, ¿no, Paco? Sí, así es, es correcto, estamos en León. Bueno, 1.2 millones, o ¿cuántos son ya? O más de 1.2. Sí. O 1.5 millones, o 1.5 millones. No, estamos en 1.7 millones, este, y creciendo, mi estimado Carlos. Bueno, entonces, el cáncer, todas las enfermedades generadas que les acabo de decir, alergias y el sufrimiento, este no lo paga nadie. Fíjate bien, ¿eh? La enfermedad que muere un niño de 8 años de leucemia, esa madre y esa familia sufren, y eso no está, eso no está en ningún lado. Eso está cuantificado de alguna manera, sí. Eso es una cosa tremenda, o un niño, ¿verdad?, que nace autista. Yo, yo tengo, tengo experiencias de, alguna vez, alguna reportera, fíjate, en México, me dijo, oye, ingeniero, es que mi hija es autista, es que Dios me castigó, no, le dije, Dios no tiene tiempo, Dios está muy ocupado y no tiene tiempo. Se llaman dioxinas y furanos. Caray. Y salen de la quema, de tiraderos, de quema de incendios forestales, por supuesto, ¿verdad?, en cualquier incendio, explosión, hay dióxido. Oye, Carlos, mira, este, se nos ha terminado el tiempo, pero quiero proponerte que sigamos hablando de esos temas ambientales, porque hay que colocarlo en la agenda pública, y vaya que nos, nos has, este, de alguna manera, pues, llenado de datos duros importantes, que igual no teníamos a la vista, pues, pero que vale la pena también cruzar con datos oficiales para ver qué es lo que está ocurriendo. Te late si agendamos, este, luego otra otra entrevista para ampliar el tema, porque nos faltó, por ejemplo, el asunto de Tequem, Salamanca, que siguen ahí, el asunto de Química Central, vaya, ¿no?, tantos temas, Carlos. Y falta el agua. Y falta el agua. Además. O sea, todavía hay mucho, pero si tú me haces el favor, ustedes me hacen el favor, con mucho gusto volveremos a estar conectados para seguir hablando de todos los graves problemas que nos aquejan en León, en Guanajuato, en la República, y en el planeta, por supuesto. Buenísimo, pues, bueno, nos envistió con datos, el ingeniero, entrevista, Carlos Álvarez, presidente de México, Comunicación y Ambiente, hacia quien agradecemos muchísimo que haya estado por primera vez en el lote contrapuntero, ¿cierto, Ruiz? Así es, y nos llevamos una gran reflexión. Sí. Sobre el cuidado y también demandando a nuestras autoridades, pues, qué acciones están haciendo para cuidar nuestra salud. Bien, Carlos, una última reflexión en el Día Internacional del Medio Ambiente. Tenemos que exigir los mexicanos, todos, el derecho humano a un medio ambiente sano para nuestro desarrollo y bienestar, como dice el artículo cuarto constitucional. Tenemos que hacer valer ese derecho, pero ahora tiene que ser ante el Poder Judicial. No tenemos otro camino más que ir con la el Poder Judicial para que nos ayude a obligar a las autorizadas a hacer sus obligaciones. Claro. La protección del medio ambiente y de la salud de todos nosotros. Bien, ahí tienen Carlos Álvarez, presidente de México, Comunicación y Ambiente, hace muchísimas gracias, Carlos, entonces estamos en contacto para cuadrar una siguiente entrevista, porque hay muchos temas ambientales. Nos vamos ahí, Luis. Así es, recuerda que tienen una cita con nosotros en punto de las ocho de la noche. Conecta el día de mañana y consulta toda nuestra información a través de www.contra.news.com. Nos vemos y escuchamos mañana. Gracias, Carlos. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches. Descanse. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!